Tras la incertidumbre política y social en el Perú experimentada luego del mensaje del ex presidente Pedro Castillo, en el terrapuerto de la ciudad de Trujillo el flujo de pasajes quedó paralizado. La jefa de turno de dicho establecimiento, Gisela Gutiérrez, dio a conocer que tras la situación política, la tarde del miércoles hubo ausencia de pasajeros para todos los destinos, más aún para la ciudad de Lima. Ayer se vio afectado, los pasajeros no quisieron viajar, el flujo ha bajado, el tema de mediodía aproximadamente, ya en la noche, un promedio de las 8 de la noche ya se ha regularizado, ya no han empezado a viajar y ahorita se encuentra con total normalidad. Hoy el panorama es otro, pues la demanda va mejorando, sin embargo los pasajeros con destino a Lima admiten que aún existe mucho temor por los saqueos o conflictos que puedan darse en las próximas horas, pero lo hacen sobre todo por visitar a sus familiares. Claro, hay temor obviamente, ¿por qué? Porque se comenta que va a haber marchas y ayer hubo saqueos, por las noticias nos hemos enterado. Preocupación realmente, pero confiemos de que la verdad el país pueda volver a la normalidad. Yo pienso que ya han nombrado, ha juramentado a la presidenta y confiemos pues que el país pueda a su normalidad. De otro lado, los pasajes se han normalizado para todas las ciudades y el precio se mantiene a pesar que son días feriados. Los pasajes están estables, no han subido, no han presentado mayor alza, entonces todo está normal. No, 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 lo que son destinos para la selva, para Guaraz, para el norte, no, no se han visto afectados. ¿Ahorita por este feriado? ¿Por la situación económica? Por lo así, claro, por el tema de la situación y todo lo que se está viviendo, no creo que haya un alzado. La jefa de turno del terrapuerto agregó que en estas fechas navideñas espera que las ventas de boletos a los diferentes destinos superen los 5 mil al día. Gracias. 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 Gracias.